Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlos, estamos en Logros Televisión acudiendo a la ciclovía que muestra y muestra espacios que les permite a los niños, a los adultos, a todo el mundo a pasar un rato sabroso. Estamos en la ciclovía, en esta parte de la novena que es como la principal estamos con Arantxa Hungría, una de las recreacionistas, recreadoras, porque hay temáticas nuevas con los niños, que se divierten a través de los juegos, de la cultura, del deporte, y eso es importante y por eso lo recitamos en nuestro programa. Nos alegra saludarla y felicitaciones, es una muy bonita labor. Gracias. Sí, señor, es verdad, estamos en la temática de Ecoexploradores de Micali Bella. Hoy se les está entregando una cartilla creada por la ciclovía, creada por todo nuestro equipo, en el cual cada niño va a ir como trazando la ruta ¿qué hace para llegar a la ciclovía? Ah, que yo me levanto, me cepillo los dientes, me baño, como, obvio, un alimento saludable entonces la idea es que yo vayan marcando y al final se les otorga un certificado de Ecoexploradores de Micali Bella. También tenemos la temática de la COP16, un evento súper importante para nuestra ciudad y nos parece importante que los niños vayan sensibilizando y aprendiendo sobre la misma. ¿Qué tanto les enseñan a través de estos juegos a los niños? Hablando de ese COP16 que ya va a llegar para acá. Claro que sí, la idea es cada ocho días ir trabajando una temática, hace ocho días estilos de vida saludables y estamos trabajando también con la temática del petróleo, la idea es que ellos cada ocho días vayan aprendiendo qué se celebra en la ciudad. Sí, hacemos los juegos, aprendemos partes del cuerpo, como que incentivamos la motricidad fina, la motricidad huesa, pero también nos parece importantísimo que ellos conozcan cuáles son los eventos de nuestra ciudad. Qué bueno, cada ocho días una temática diferente. Cada ocho días una temática diferente, sí, sí. Qué bueno, ¿y por cuánto tiempo esto es seguido? Todo el año. Empezamos en enero y terminamos en diciembre. ¿Y estos niños copian para utilizar una palabra que es la que utilizan ustedes? Una verga, claro que sí. Hay niños que vienen cada ocho días y nos dicen, profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Ay, recuerda, porque al final de cada día les decimos, dentro de ocho días está. Entonces vienen, ay, profe, recuerde que hoy estamos hablando del petróleo. Se vienen personalizados, traen amiguitos y son fieles a la ciclovía. Por ahí de hecho involucran a los papás, porque yo veo papás que también están pintando la cartillita y se involucran con los niños. Ese es el bebé, el niño o la niña que le gustó hoy la ciclovía y hace que lo traigan dentro de ocho días. Y dice, papá, mamá, yo quiero ir a la ciclovía y los traen muy juiciosos los papitos que no quieren quedarse aquí pintando, que saben que la ciclovía es un espacio seguro. Se van allá a nuestra estación de muffin a bailar, vienen y lo recogen y no pasa nada. No solamente en este sitio, ¿verdad? Es en cualquiera de los sitios donde hay ciclovía en Calvón. En cualquiera, tenemos demasiadas estaciones con circuito deportivo, chiquillín, carpa de recreación, muffin, aeróbicos y demás. Qué bueno, ¿y usted dónde aprendió todo esto usted? Yo soy profesional en recreación de la Universidad del Valle, usted en octavo semestre. Ah, qué bueno, o sea que de pronto hasta estudió con mi hijo Sebastián Tavares, de pronto. Ay, de pronto lo conoce. Porque más o menos estaban en esos semestres. Pues su invitación, Aranza, para que los niños vengan cada ocho días a disfrutar. Claro que sí, yo invito a todas las familias caleñas, no solo a los que ya vienen, sino a los que todavía no nos conocen, que vengan a la estación de Panamericana, si les queda cerca o si no. Estamos por toda la ciudad, cada domingo abrimos a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y les aseguro que no se van a arrepentir en ciclovía, nos divertimos cada ocho días. Qué bueno, ahí está la invitación, es un parchecito sabroso para que ellos le dicen parche a esto. Una reunión familiar donde se integra todo el mundo, hasta mascotas veo acá. Y estas noticias tan positivas las entregamos siempre en nuestro programa Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!